Si solo crecemos y no distribuimos, no vamos a llegar tampoco porque vamos a tener un peso vuelto inmenso. Eso es la tarea. Y a mí realmente, yo lo que quiero invocar es que los líderes del país se compeneten de esto. Tenemos que tener una unión nacional sobre los grandes temas. Nos podemos tirar piedritas aquí y allá. Eso está bien, eso es parte del juego. A mí no me gusta esa parte del juego, pero en fin, hay que aceptarla si uno es tan obtuso para que no sea el presidente de la República. El mensaje es convicción y unión nacional en los grandes temas. Así de simple, trabajemos en eso, nos reuniremos en un año y veremos cuánto de las metas que se pusieron el día de hoy, se cumplieron.